10, 6, Camila por favor. Nos deja experiencias y si existió, no nos encanta, quizá no nos encanta a todos, pero si existió, todavía le quedan unas cuantas horas, hay que pues vivirlo al máximo y de verdad renovarnos y pensar en todo lo que podemos hacer para que el 2021 sea excelente y de esta manera tener metas, no propósitos, podría ser esta la recomendación, por eso me atrevo a decirle que está en el lugar correcto, es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Muy bien, para lo que vayamos a cenar, ¿qué serán ustedes chicos en Año Nuevo? Bacalao. Bacalao, igual casi como que en Navidad, ¿no? Siempre está el espagueti, por ejemplo, el que hace mi hermano, yo este año voy a cocinar y seguramente me quedará muy rico, pero el punto es que ese será el estrés del día de hoy y generalmente también en el trabajo, pues estamos ya cuando regresemos, cuando nos integremos, cuando no hagamos home office, bueno, pues llegan estos momentos en los que está uno muy, muy estresado y ahí está el compañero que nos quita el tiempo, con el que te encanta platicar, con el que cambias el mundo, con el que planeas muchas cosas de la vida, pero que al final de cuentas no te deja avanzar rápidamente en tu propósito de trabajar. Aquí les tengo un tip muy importante y algunos se van a sentir, fíjense, para combatir el estrés es importante ignorar a tus compañeros. ¿Quién está de acuerdo con eso? Aquí todos ignoran a todos. Aquí todos me ignoran. Bueno, es que todos están audífonos, casi, ¿no? Fíjense, si lo piden, a mí la verdad sí se me hace medio feíto, se me hace medio feíto, pero la gran realidad es que, pues, resulta que cada vez más las personas van a estar trabajando haciendo home office, simplemente porque así lo pide la vida, ya no por la pandemia, sino porque por bajar costos y demás. Entonces ya no vas a tener con quién platicar. Yo sí creo que debemos aprovechar cuando tenemos a nuestros compañeros. ¡Gracias!